El clima, con Alberto Hernández Unzón. Hace unos momentos comenzó ya a dispersarse, la visibilidad reducida es de 4.8 kilómetros por bruma y humo, pero para las próximas horas el pronóstico es de 40% probabilidad de lluvia, lluvia ligera, de todas maneras entre las 16 y las 20 horas, con una temperatura máxima de 24 grados estidos aquí en la Ciudad de México. La temperatura más baja fue en la zona de Durango, en el Tergen, menos 8 grados centígrados y como ves en los gráficos se esperan lluvias, sobre todo en la zona de Michoacán, de Colima, Jalisco, Guerrero, suroeste del Estado de México, así como Tabasco, Chiapas y Veracruz, ahí es donde se esperan lluvias. Para hoy 24 en Ciudad de México, 27 en Guadalajara, 23 en Monterrey, 22 en Chihuahua, 29 en Acapulco y 25 en Veracruz, en donde incluso ahorita también está reportando niebla en esa zona del país. Y en la perspectiva para la semana, está ingresando un nuevo frente frío, Jaime, hacia lo que es el martes y miércoles, pero muy atentos entre miércoles porque conjunto con la humedad del Océano Pacífico y este sistema frontal, se va a incrementar la lluvia de forma importante, sobre todo en sectores de Sinaloa y Baja California Sur, que pueden ser lluvias de muy fuertes a intensas para la semana, también lluvias en el Valle de México, sobre todo hacia la mitad de la semana, miércoles y jueves tendríamos un incremento en las lluvias, Jaime. Oiga, pues está muy bien, qué bueno que nos está dando esta previsión para estar al tanto de lo que está sucediendo en torno al clima y al tiempo que vamos a tener para las siguientes horas, los siguientes días. Ingeniero, lo abrazo, le deseo un extraordinario fin de semana, cuídese mucho y nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado a las 7.45, ¿le parece? Muy bien, durante toda la semana también nos vamos a estar escuchando seguramente en los diversos pasos aquí en Fórmula. Por supuesto, yo siempre lo escucho con Paola Rojas, lo escucho con el doctor Curcio, lo escucho con Pepe Cárdenas, con todos, con el propio Joaquín López Dóriga, así que estaremos al tanto, ingeniero, que esté muy bien. Gracias, un abrazo, Jaime, buenos días. Muy buenos días, el ingeniero Alberto Hernández Unzón, pues nos da la previsión, lo que viene para el clima. Oiga, y qué bueno.